Están bien, de acuerdo y todas las cosas hermosas que te escribí Muy dulce como los ventos, la cumbia que te escribí Están bien, de acuerdo y todas las cosas hermosas que te escribí Muy dulce como los ventos, la cumbia que te escribí Qué amor tanto de que ya no puedes vivir conmigo Qué amor tanto no sé que sigues siendo así Muy dulce como los ventos, la cumbia que te escribí Pero tú vives cercano, tú ponemos en mi mano Hoy ha pasado tanto después que nos recordamos Pero no lo dejamos de las cosas que sobramos La cumbia que te escribí Muy dulce como los ventos, la cumbia que te escribí ¡Muy dulce que te escribí! ¡Muy dulce! Estás en el recuerdo y entre las cosas Más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas Más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Quiero conocer que yo fui tan grande en mi vida Y amargo y dulce como el lamento Y amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Amargo y dulce como el lamento Amargo y dulce como el lamento Y amargo y dulce como el lamento Esta es en el recuerdo y entre las cosas Más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Salvaje, salvaje Tierno y romántico Desconcertante y claro Como en la orágine del amor vivido Es dulce recordarte a mi lado dormido Pero amargo sabré Que aunque no pudiera ser Ya no debo quererte Pero sabré esperar Yo sabré soportar Hasta que el fin pueda llamarte mi vida Muchas gracias 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 Gracias